Buenos días a todas y todos. Esta semana aquí en Bruselas, Piñaver Europea ha realizado un acto muy especial. Hemos traído a diversos representantes de organizaciones gitanas, de Valencia, de Madrid, de Zaragoza, de León, de otros lugares, para que tuvieran aquí un encuentro directo con responsables del Parlamento y con responsables de la Comisión Europea, para denunciar el gran fracaso de la integración escolar de la población gitana. No es tolerable que la gran parte de los niños, se habla incluso de más del 95% de los niños gitanos, tengan un fracaso escolar. No puedan acabar sus estudios porque a partir de ahí su integración en la sociedad va a ser absolutamente imposible. Permitimos a estos representantes de diversos colectivos gitanos, de muchos colores, que hablaran, entre otros, con Joao Delgado, que es el jefe de Unidad de Educación y del programa Erasmus Plus de la Comisión Europea. Él estuvo allí escuchándoles, tomando nota de todos los problemas. Entre la gente que venía a esta reunión había una persona muy especial, Balika, una niña gitana, de origen rumano, de sólo 10 años, que vive en el poblado chabolista del Gallinero, una de las grandes vergüenzas de Europa. Un poblado chabolista con más de 50 familias, viviendo en condiciones infrahumanas al lado de Madrid. Bueno, pues Balika estuvo aquí con algunas de las personas que están trabajando allí en el Gallinero para explicar también esos problemas. Y tuvimos la suerte de que los dos eurodiputados gitanos asistieron también a la reunión, vinieron convocados por Primera Europea, fueron muy amables. Allí estuvo Soraya Post, una gitana feminista sueca, una gran defensora de la causa de los Roma, de los gitanos europeos, y además gran defensora de los derechos humanos en general. Y vino también Damián Dragicchi, una persona muy especial, que hoy mismo ha hecho una conferencia, porque hace muchos años él estuvo pidiendo por las calles de algunas ciudades griegas para poder sobrevivir. Y ha hecho hoy una conferencia llamada de mendigo a miembro del Parlamento Europeo. Ejemplos de personas gitanas que han podido integrarse en la sociedad, que han podido triunfar, pero que lamentablemente son excepcionales. Esa reunión fue muy positiva. Los responsables de la Comisión Europea tomaron nota. Vamos a ver si ponemos un granito de arena más en esa lucha imprescindible, para que la población gitana, ya sabéis, la gran minoría de Europa, nuestra minoría, nuestra propia minoría, pueda poco a poco, si es posible, lo más rápido posible, integrarse en nuestra sociedad. Integrarse, naturalmente, no quiere decir diluirse, quiere decir mantener sus propias formas de comportamiento, sus propias características, y enriquecer con ellas nuestra cultura. Se trata de un caso de justicia social, es una de las grandes vergüenzas de Europa, y Primera Europea estará allí ayudándonos. Gracias. Gracias.